Nuestra humilde casita se ha quedado vacía Ya no escucho tus pasos, ni tu voz que era mía Sola quedo y ensombreció Miro, miro por la ventana con melancolía Y veo en el aire escapar mi alegría Tú ya no estás, qué soledad Volverás otra vez, tal vez Volverás a soñar quizás Y yo esperaré a que vuelvas porque Necesito saber de ti Necesito tenerte aquí Y yo esperaré a que vuelvas porque Necesito ver Miro, miro por la ventana Con melancolía Y veo en el aire escapar mi alegría Tú ya no estás, qué soledad De soledad De soledad Volverás otra vez, tal vez Volverás a soñar quizás Y yo esperaré a que vuelvas porque Necesito saber de ti Necesito tenerte aquí Y yo esperaré a que vuelvas porque Necesito de ti Necesito de ti El silencio de ti Y yo esperaré a que volver